Ok, vamos a continuar jugando Pepsiman. Lamento haber perdido esta parte del Let's Play, pero espero que funcione ahora. Así que vamos a continuar en el desierto. Allá vamos. Vamos. Espero que no me aplasten. Me va a ir muy mal. Y también que no se me acabe el tiempo. Ok, primer checkpoint. Debo decir que ya está reparado el servidor de Terraria y que ya es posible jugar. Y pues obviamente ya no pueden conectar a la red en Hamachi. Oh, no sé. ¿Dónde hay que brincar? ¿No? ¡Y! ¡Fuck! Perdí una. Ok. Oh, me lagueé. Oh, me lagueé. What the hell? Oh, se me pegó. Dammit. Que peor que ya perdí otra Corre, 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 Pepsiman, corre Wow, casi Oh, bien Ya terminamos con el primer, la primera escena del nivel 3 Oh, wow, al menos no me morí una sola vez Fuck Me faltaron dos